Tiene uno agua, hay que ponerle sal. Así que uno le va agregando harina hasta lograr una masa, tallo y raíz de cilantro. Ponemos aceite y ahí empiezo a hacer mi sofrito. Ajo, cebolla, pimentón, se le pone pasta de tomate. Sacamos los trozos de pescado acá, agarran un pañito, ponen el pescado y lo exprimen muchachos. Agarran por ahí cualquier plastiquito, moja un poquitico, estira. Le pone el otro aquí arriba y terminas de estirarla bien. Le ponemos nuestro relleno y doblamos nuestra empanadita corto, miren, y que sea una buena fritura. Ponemos ajo, cilantro, en este caso la soja, sal, una mayonesa, un poquito de leche, aguacate. Licuamos. El olor que sale de una empanada cuando es soplada. Y por supuesto, pues esto puede ser picante. Nuestra salsa de palta, de aguacate.